¡Muy vikingo, te quedaste de la orilla! Por un momento te ibas a llevar este trofeo, pero bueno, la sangre nueva está impulsándose fuerte. Así es, como lo dices, tuve a nada de llevarme la victoria y llevarme el campeonato, pero yo creo que dimos lo mejor de nosotros, cada uno se entregó al mil por ciento en esta lucha y la gente creo que se va a ir satisfecha hoy en sus casas. Eres muy jovencito, pero ¿qué se siente que Leon López Mateos al unizón o corea tu nombre? No, la verdad se siente súper padre, nunca me imaginé llegar a donde estoy a esta edad y me siento contentísimo ya que la gente corea mi nombre cada vez que me presento en cualquier evento. ¿Poco a poco te estás consolidando? ¿Cuáles son tus metas dentro de este deporte? Híjole, una de aquellas es llegar a la empresa AAA, pero yo creo que en unos añitos no me apresuro, pero tampoco me detengo. Tuviste un rival muy fuerte al final, que discutieron en algunas ocasiones, pero al final te venció. Claro que sí, mira, yo creo que todos los rivales aquí son buenos, nadie es malo, y el que diga que es malo, nadie es malo, pero yo creo que nos dimos un buen encontronazo, chicanito y yo, pero yo creo que nos estaríamos entregando mejor en un mano a mano. ¿Te gustaría un mano a mano en revancha? Claro que sí, yo estoy abierto a todas las propuestas, a quien sea, si desean un mano a mano, aquí estoy firme. No, muchísimas gracias a ustedes.